Hablábamos del público, los museos ahora le prestan especial atención con ciclos dedicados a ellos, con visitas guiadas, con talleres. El Museo de Málaga va a seguir también por esta línea. Sin duda, sin duda. Y además eso con una diversificación importante de público. El museo tiene que ser capaz de acoger y de forma agradable y natural a públicos muy distintos. Tiene que haber muchas clases, muchas personas, tengan una titulación, tengan una especialidad u otra, tengan un nivel curto u otro, que se sientan a gusto entrando al museo y que en él puedan disfrutar algo y puedan aprender algo también. No podíamos haber elegido mejor ubicación, la Anatomía del Corazón de Enrique Simonet. Es una de las muestras, una de las obras más importantes que va a contar el futuro Museo Málaga. Y también una de las esencias que se van a poder ver aquí en el Palacio Episcopal a lo largo de todo este año. ¿Qué nos puede contar de ese tipo? Sí, el proyecto de esencia no cierra solo este año, sino que es un proyecto que va a seguir a la inauguración de aduanas. Ya veremos si en aduanas incluso se puede mantener. La idea es ir sacando una a una o en pareja obras singulares, pequeñas cosas que son pequeños tesoros del museo, que pueden ser además muy diversos. No necesariamente estos van a ser además del mundo de las bellas artes, sino que también habrá piezas de arqueología, incluso algún objeto de etnología, pero que de alguna forma nos identifica por algo. El cuadro de Simonet representa muy bien uno de los elementos esenciales de la colección, que es la pintura malagueña del XIX, pero también representa la historia de la propia institución y representa también la relación de los ciudadanos con el museo. En ese sentido, nos parecía que era lógico que encabezara el ciclo. Todos los demás, pues cada uno va a ir tocando un puntito del corazón del museo por algún sentido, tanto por el tipo de montaje como por lo que representa en nuestra historia, como lo que puede representar en nuestro futuro, por relaciones muy especiales que pueda ser capaz de tener esas obras. La relación de la ciudad con esta obra, con Anatomía del Corazón, es muy importante, a pesar de que Enrique Simonet no era malagueño, pero siempre ha existido esa vinculación. Sí, y después un autor muy bien representado en Málaga, de hecho forma parte de la historia de la pintura malagueña del XIX. Está el cuadro de la decapitación de San Pablo, tan interesante y tan magnífico en la propia catedral. Incluso el museo tiene el cuadro que consagra definitivamente la historia del arte a Simonet, que es el Flevis Superilla, que también es colección estable del Museo de Málaga. Dentro de poco abrirán el centro del Parque Tecnológico, que se dedicará al estudio de las obras, a la documentación, a la restauración. ¿Será un lugar solamente para expertos o podrá ser visitado? No, es un centro de colecciones. Eso quiere decir que es un lugar de trabajo interno, no es un lugar público, independiente de que se pueda recibir allí el acceso a los investigadores, a los especialistas. En realidad, el centro de colecciones lo que comprende es el almacén, donde se custodian y tutelan todas las obras, hasta que puedan ser ya expuestas definitivamente en la aduana. Después tiene el taller de la restauración, porque es el momento de empezar a restaurarlo todo para que llegue a punto y esplendoroso a la inauguración. Y después tiene un centro de trabajo, de documentación interna, de catalogación, de investigación. Pero no es un lugar público. La sede social, digamos, abierta al público, es más esta, en las salas de exposiciones del Palacio Episcopal, donde vamos a ir realizando exposiciones y actividades para que se pueda ver esa relación directa del público con los fondos del museo. Han estado mucho tiempo almacenadas. ¿Cuál es el estado ahora mismo de las obras? ¿Cómo se encuentran? Pues a nivel de conservación, bastante bueno, porque precisamente cuando uno tiene menos actividad externa, de cara a público, pues permite que los trabajos internos se desarrollen de una forma más potente. Entonces, ha habido siempre un programa de conservación preventiva, se han ido haciendo restauraciones durante estos años, lo cual no quiere decir que haya muchos fondos que sí deban ser restaurados en último momento, sobre todo los procedentes de excavaciones arqueológicas, porque seguramente habrá piezas arqueológicas, pues recién extraídas de excavaciones, recién descubiertas, que entren directamente en la sala de la aduana. En los últimos años han sido muchos los hallazgos arqueológicos que se han incorporado a los fondos de la ciudad, que han descubierto que van a formar parte de ese museo, y han sido también muchos los malagueños los que han pedido que contasen con un museo propio. ¿Qué opina usted de eso? Pues es una decisión de quién son los competentes en el museo, es decir, del Ministerio de Cultura y de la Junta de Andalucía. Que esa decisión, además, no la han tomado al día de hoy, ni siquiera la han tomado con la decisión de que la aduana fuera la sede del museo. La decisión realmente se tomó en el año 1972, cuando el ministerio, con una orden ministerial, funde los dos antiguos museos, el Arqueológico Provincial y el Provincial de Bella Arte, en un solo museo, porque desde el año 1972 solo tenemos un museo, nosotros, y que se denomina Museo de Málaga. La idea de tener un museo general con colecciones, de distintas colecciones, pues, en un momento determinado, hace posible que tengamos unos discursos más ricos y más variados, y también va a ser posible una cosa importante. Los museos, al día de hoy, cuentan discursos, ante todo. Cuentan relatos, cuentan historias, tienen que explicar cosas. Se explica mucho mejor la historia de una ciudad, se explica mejor el patrimonio de una ciudad, si se tienen objetos más variados, porque las muestras que se tienen son también más diversas. En ese sentido, yo creo que es una potencialidad contar con colecciones mixtas. Es una manera de ver el asunto, ¿no? Pero yo creo que no resta calidad, ni resta posibilidades o potencialidad el hecho de que las colecciones sean diversas en su naturaleza, en su tipología, sino todo lo contrario. Nos permitirá explicar muy bien quiénes hemos sido en Málaga y quiénes seguimos siendo, puesto que los objetos que podemos exponer van a ser más variados y más diversos. Tienen más posibilidades también de abarcar discursos temáticos. Bueno, lo veremos dentro de dos años y medio o tres años, ¿no? Sí, yo espero que sea relativamente. La arquitectura va muy bien, la fase de arquitectura de la aduana va muy bien y esa es la principal. En el momento que tengamos la aduana acondicionada, solo se trata de una mudanza y ahí estaremos. Y ahí estaremos también nosotros para verlo. Muchísimas gracias, María. Sin duda, muchas gracias a vosotros.